Atención, no soy creador de la serie Majero Academia tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Masashi Kishimoto, creador de Naruto Shippuden, y el sabio omnipresente, creador del fanfic. Sin nada más que decir empecemos con esta serie. Capítulo 4. Adelante con la historia. Cuando Naruto regresó a casa de su tiempo lleno de actividades con Uchiha y Tachi, encontró a su madre presente en la cocina, a su padre también. Había regresado un poco tarde, ya que había pasado más tiempo de lo que había anticipado, lanzando a Kuna y Shishurikens con Itachi. Eso había sido un reto. Sin embargo, no se hizo nada pesado para cansarlo realmente. Fue una sensación extraña ver a sus padres preparando felizmente la cena en la cocina. Naruto no pudo hacer lo que estaban diciendo cuando regresó, pero parecían felices de estar finalmente haciendo algo así una vez más. Aunque no hizo un seguimiento de las cosas, Naruto podría estar de acuerdo en que no han estado haciendo cosas como estas en meses. El alboroto de Kirby realmente había cambiado muchas cosas, no solo para él, sino para todos los que vivían dentro del pueblo oculto en las hojas. Naruto, dijo felizmente Kusina. No había nada de ese nerviosismo que usualmente mostraba cuando lo miraba. Tal vez ella estaba feliz de estar en ese tipo de humor y espacio. Cuando las emociones son altas, otras cosas tienden a no importar. Las emociones pueden ser como una droga, o eso fue lo que Azumi le dijo. Kusina le sonrió a su hijo. Él estaba aquí. Ella había estado preocupada de que él no se presentara a cenar. El tiempo se había ido y ya era tarde. Pero Minato había dicho que no deberían preocuparse. Quizás lo que más le preocupaba a Kusina era a Minato, su ausencia precisa. Pero ella estaba feliz. Ella se alegró de que se hubiera presentado como prometió. Hubiera sido una decepción y Naruto hubiera sido destrozado si algo así sucediera. Habría llevado a la ruptura de los bonos y la relación que alguna vez fue feliz y que estaban tratando de reconstruirse rompería y nada cambiaría. Solo serían padres de nombre y nada más. Me alegro tanto de que lo hayas logrado, dijo Kusina feliz. Minato asintió con una pequeña sonrisa, justo al lado de su esposa. Kusina. Estaba empezando a preocuparme, dijo. Bueno. Eso casi no importa de todos modos. Ven y únete a nosotros. Naruto sonrió a sus padres, agitando sus manos. Preferiría no. ¿Sabes que no tengo habilidades cuando se trata de cocinar? Dijo la pelirroja. Solo voy a ver. No aprenderás nada si no haces el esfuerzo. Ahora ven y pruébalo con nosotros. Dijo Kusina con una sonrisa. Estamos aquí. No arruinarás la cena. E incluso si lo estropeamos, lo comeremos juntos. Como una familia. Había firmeza en su tono. Ella obviamente no le estaba pidiendo que se uniera, sino que se lo decía. Esa era la madre que Naruto conocía. Su madre era una mujer feroz que no mostraba nerviosismo a un niño. La madre a la que había llegado a conocer y amar era una obstinada, de fuerte voluntad y que no se rendía tan fácilmente. Ella era persistente y algo enérgica. Sin embargo, incluso si esta era la madre que había llegado a conocer, Naruto no se sentía feliz. Había una extraña sensación dentro de él. Fue realmente extraño. No quería nada más que poner una mano en su pecho para sentir el ritmo de sus latidos. Debería haber estado feliz de que sus padres se hubieran tomado el tiempo y estuvieran haciendo un esfuerzo para que se reiniciaran como una familia como lo fueron antes. Pero Naruto no estaba tan feliz. Fue extraño. Quizás una parte de él había esperado que su padre estuviera atrapado en la oficina haciendo su trabajo como Yondaime o Kage. También era posible que en el fondo de él, realmente no quería que las cosas volvieran a ser como eran. Si lo hicieran, perdería el deseo que lo ha llevado a lo que era hoy. Incluso con todos esos pensamientos, Naruto sonrió a sus padres. ¿Seguro por qué no? Minato esperó hasta que se mojó las manos antes de comenzar con la conversación informal. ¿Así que cómo estuvo tu día? ¿Sí? Ese tipo de conversación casual. La extraña sensación no desapareció. Todavía persistía en sus pensamientos y en la punta de su lengua. Él no quería estar respondiendo a tales preguntas. Tal vez hubiera estado feliz de responder a esas preguntas hace meses, pero había crecido. No era ese mocoso mimado que había estado en ese entonces. Bueno, quizás todavía estaba un poco mimado, pero este no era el tipo de conversación que quería tener. De cualquier manera, los dos estaban aquí. Sus padres habían hecho el esfuerzo de cambiar las cosas. Eso era algo para sonreír. Fue un buen cambio. No quería terminar resentido con sus padres, aunque dudaba que las cosas hubieran llegado a ese punto. Tragando sus pensamientos, Naruto solo sonrió y respondió a su padre. Fue interesante, dijo. Eso es bueno, dijo Minato. ¿Conocer a alguien nuevo? ¿No diría algo nuevo? Pero terminé reuniéndome con Uchiha Itachi. Persona interesante, dijo Naruto. Las últimas palabras se habían dicho a sí mismas más que a nadie. Uchiha Itachi? ¿Eh? Minato estaba más bien sometido al respecto. Parecía estar pensando en algo. Su madre no tenía pensamientos que Minato estaba teniendo. Ella parecía feliz por eso. Incluso emocionado. ¿El hijo mayor de Mikoto? Dijo felizmente Kusina. Esto es una cosa buena. Espero que tengas una amistad con él. Su madre me dice que es un niño dulce que ama mucho a su hermano. Eso era nuevo. Naruto no había pensado en Itachi con dulce y amor. No había habido ninguno de esos pensamientos. Bueno, la sonrisa de su madre fue explicada por eso, pero la reacción de su padre fue cuestionable. Naruto no cuestionó sin embargo. No había nada que lo empujara a preguntar. Si hubiera algo, eventualmente lo sabría. Itachi no iba a ir a ninguna parte, él tampoco iba a ninguna parte. Hablando de hermanos menores, ¿dónde está Karin? ¿Arriba con Azumi-chan? Dijo Kusina amablemente. No pude preparar la cena con ella sobre mi espalda. Naruto asintió. Iré a ver cómo está, dijo el pelirrojo a sus padres. Naruto se apartó de sus padres, que estaban sonriendo a sus espaldas. Estaban simplemente felices de que él hubiera hecho esa elección. Ha pasado mucho tiempo desde que entró por última vez en presencia de su hermana menor. Desde su nacimiento, él solo la había visto en un puñado de veces que estaba con ella, y durante los últimos tres meses, no había habido ninguno de esos momentos y los padres estaban preocupados de que tal vez su hija mayor se resintiera con su hermana menor. Karin no estaba en la habitación de sus padres. Naruto fue a ver en la otra sala de la casa. Cuando encontró el lugar, Azumi estaba sola, mirando televisión, con la niña en silencio en su regazo. Naruto-sama, dijo Azumi, reconociendo la presencia de la pelirroja. ¿Has venido por Karin-chan? Naruto asintió. Ella está duermiendo en este momento, pero puedes mirarla fijamente. Estoy seguro de que te has perdido la forma en que se ve, dijo Azumi invitando a Naruto. La pelirroja se acercó silenciosamente a los dos. El pelo rubio que le recordaba a su padre, y la cara bonita, era como lo recordaba. Su hermanita la niña inocente que no sabía nada. Ella era inocente en todo esto. Su hermana era inocente. Naruto miró a Karin por un minuto completo antes de enderezarse. ¿Todo listo? Naruto asintió. Una cosita linda, no es así. Dijo la pelirroja, pensativa. Luego sacudió la cabeza. ¿Será mejor que baje las escaleras? Deberías mudarte aquí. Apenas vas a casa de todos modos, ¿lo consideraré? Dijo Azumi mientras pensaba. Lleva a Karin-chan contigo. Tu madre quería que ella estuviera allí cuando cenes. Ella dijo que quería tener a todos juntos en la mesa de la cena. Naruto miró a Azumi por unos momentos. No había abrazado a su hermana desde ese día. Desde el día de su madre se le permitió salir de casa. Tenía dudas para volver a hacerlo. No era que él no quisiera. Él simplemente no sabía qué hacer. Su hermana era su hermana. Él no la odiaba. Suspirando, Naruto habló. ¿Seguro por qué no? Azumi le entregó a su hermana pequeña. Los movimientos hicieron que el bebé se agitara antes de que sus ojos se abrieran lentamente. Recordó esos ojos. Eran los mismos que sus padres. No había reconocimiento en esos ojos inocentes. Ella solo lo miró fijamente. Naruto, ¿algo está mal? Azumi preguntó, viendo la mirada en blanco en la cara de la pelirroja. Naruto negó con la cabeza. No había nada malo. Sonrió cálidamente a la niña en sus manos. Hola. Namikaze Karin, soy tu hermano mayor, Uzumaki Naruto. Espero que tú y yo nos llevemos bien cuando aprendas a entender las cosas que te rodean. Dos días después sorprendido, sorprendido, asombrado y asombrado. Itachi no sabía si era realmente posible experimentar todas las emociones a la vez, ya que tenía dificultades para seleccionar la única emoción verdadera que debía expresar sobre la situación que acababa de ocurrir ante sus propios ojos. Naruto había dicho que no conocía a Ninjutsu porque no había intentado aprenderlo antes. Lo que había estado haciendo era aprender a controlar sus naturalezas de chakra elemental. No había dicho cuáles eran sus elementos, pero Itachi ya sabía que había un incendio debido a lo que su padre le había informado. Lo que sorprendió a Itachi fue que Naruto realmente había ejecutado el jutsu de la bola de fuego la primera vez que lo intentaba. El pelirrojo le hizo explicarle cómo expulsar las llamas de su boca, qué se necesitaba y cómo regular el chakra dentro de su sistema. Las señales de las manos fueron atrapadas rápidamente y luego la pelirroja había lanzado una bola de fuego que era un poco más grande que la suya. Lo que lo hizo impactante fue el hecho de que se había quemado para crujir el árbol que se había detenido en su camino. Quizás su padre había tenido razón. Las llamas que usó Naruto no eran llamas normales. Naruto miró sus manos y luego miró hacia arriba. Como sospechaba, se dijo a sí mismo. No mostrando ningún medio de satisfacción por su perfecta ejecución del jutsu que le habían enseñado hace dos minutos. Itachi inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Qué? Ni siquiera pareces emocionado por esto. Sé que estaba feliz de aprender el jutsu y ejecutarlo hasta el punto que hizo que mi padre se sintiera muy orgulloso, teniendo en cuenta que hacerlo sentir orgulloso es un poco difícil. Cualquiera estaría emocionado y gozaría de este magnífico logro. Itachi estaba seguro de que incluso su padre se mostraría sorprendido cuando le dijera lo que el pelirrojo había hecho hoy. El hombre generalmente no mostraba sorpresa cuando le contaba lo que Naruto había estado haciendo. Pero estaba seguro de que el hombre se mostraría sorprendido en este. Tal vez incluso se interesaría más en Naruto. Posiblemente. Naruto se volvió hacia Itachi con una mirada en blanco en su rostro. Para él, no había nadie que lo elogiara por hacer algo tan maravilloso. Sus padres estaban fuera de discusión, no porque no estuvieran contentos por él, sino porque ni siquiera sabían que se había entrenado para sudar la sangre y que no estaba tan interesado en contarles cómo era su entrenamiento. Yendo. Este es el resultado del trabajo duro. No soy un genio como tú. Para hacer esto una realidad, tuve que trabajar duro, pasar por el dolor para lograrlo. Debería estar emocionado pero, en mí, hay una vocecita que simplemente dice que nada menos hubiera sido una decepción, el pelirrojo negó con la cabeza. Es correcto estar emocionado por esto. Sin embargo, esto es simplemente lo que espero de mí mismo. Tienes altas expectativas, dijo Itachi. Sin embargo, él estaría de acuerdo en que difícilmente vale la pena. E incluso si era un genio, le costó mucho trabajo llegar a donde estaba. No dijo simplemente que soy un genio que puedo hacer todo. No, reconoció que no era como los demás y lo aprovechó para impulsarse más lejos. Sí, dijo Naruto. He estado aprendiendo cómo controlar mi chakra y el elemento fuego durante un largo tiempo. Itachi solo alzó una ceja, pero no cuestioné nada. La parte más difícil con ninjutsu no son los sellos manuales. Sino la manipulación del chakra dentro de ti. Cuando puedes controlar tu chakra sin esfuerzo, es muy sencillo darle miedo. Itachi tuvo que sentarse para que esto pudiera pensarlo. Naruto puede mostrar poco interés en muchas cosas, pero cuando se trataba de pelear, él estaba realmente bien informado. Itachi se sorprendió de que incluso estuviera aprendiendo algo de la pelirroja. Había sido inesperado, pero aquí estaba. Fue realmente una sorpresa. La persona antes de él fue quien literalmente practicó la frase la ignorancia es la felicidad. ¿Estás diciendo que cuando ejecutas ninjutsu? ¿Simplemente estás dando forma a tu chakra? Naruto asintió. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Para usar ninjutsu, debes tener chakra. Aprendí a controlar mi chakra. El segundo paso fue el chakra elemental. Eso llevó a la pregunta, ¿cuál era mi afinidad natural? El fuego estaba entre el redil. Y así, aprendí cómo convertir mi chakra en fuego y controlarlo libremente. El tercer paso es darle forma a ese fuego. En tu idioma simplemente puedes decir aprender ninjutsu. Itachi miró a Naruto. Esa fue realmente una manera única de ver las cosas. Bueno, al menos en lo que concierne a Luchia. Podría haber alguien que viera las cosas de la misma manera. Pero dada esa explicación, podía entender por qué el pelirrojo era capaz de ejecutar el jutsu de esa manera. Él ya tenía todo lo que se necesitaba para ejecutar el jutsu. Las dificultades que las personas experimentan cuando aprenden jutsu son la incapacidad de controlar completamente el chakra y el elemento en el que se basa el jutsu. Cuando aprendió la bola de fuego, no había hecho como Naruto lo hizo. Aprendió a perfeccionarlo horas extras. La razón era simple. Aunque el fuego era una afinidad natural para Luchia, nunca había aprendido a controlar el elemento fuego. ¿Por qué vas por ese camino? Porque quiero crear cosas nuevas. La forma que le daré a mi chakra tiene que ser diferente. Todos los grandes shinobis han tenido algo único sobre ellos, yo también quiero eso. Esa fue una respuesta honesta de Naruto. Realmente, quería lograr grandes cosas en su vida. No quería simplemente vivir a la sombra de su padre. Si no hacía cosas nuevas y simplemente copiaba a su padre, siempre estaría asociado con la sombra del hombre. Para alejarse a esa sombra y simplemente ser Uzumaki Naruto, tenía que crear algo especial para él. Tenía que ser Uzumaki Naruto. Itachi miró hacia el cielo por un momento antes de mirar a Naruto. Tal vez el padre tenía razón. Asociarme contigo será bueno para mí. Dijo. Era evidente que seguramente aprendería algo de la pelirroja. No estaba mal Naruto actuó como si no escuchara a Itachi mientras se sentaba tan bien. Tenía cosas que guardar para sí mismo. No iba a mostrarle todo a Itachi. Sus clones todavía harían entrenamiento en su lugar secreto. Ha sido abordado por Danzo. Itachi levantó una ceja. No por la pregunta en sí, sino por el tono que utilizó Naruto. El pelirrojo estaba hablando como si supiera que estaba familiarizado con el halcón de guerra. Itachi solo podía asumir que el hombre también había hecho un movimiento en la pelirroja. No sorprende. Sí, dijo Itachi. Como su oferta era interesante, mi padre lo advirtió contra él. ¿Realmente sabes lo que está pasando? Naruto negó con la cabeza. Solo sé que él es malo. Al menos eso fue lo que me dijeron. Se quedó en silencio por un momento, pensando en lo que hizo el halcón de guerra ese día. Nunca más se vería obligado a sentirse tan impotente para hacer algo. Nunca más. ¿Qué sabes? ¿Por qué quieres saber? Porque quiero saber. Quiero saber cosas que quiero saber y no quiero saber lo que no quiero saber. Además, ese viejo ha sido una molestia. No tengo más remedio que saber. Itachi negó con la cabeza. Para alguien que mostró un gran conocimiento en Chakra y Ninjutsu, esta fue una actitud decepcionante. Él hace cosas oscuras que lo han metido en problemas. El padre dice que ha cometido traición en más de una ocasión, pero el Shandaime Okage lo dejó ir. Sin embargo, las cosas son un poco diferentes con tu padre. Itachi estaba seguro de que si se asociaba con el halcón de guerra, no pintaría un buen cuadro con otros clanes. Por ahora, su padre estaba tratando de construir lazos basados en la confianza con el Okage y tratando de mantenerse alejado de las situaciones controvertidas que harían surgir preguntas de otros clanes. Danzo era una mala noticia y su padre no lo quería ni le gustaba. Itachi tenía que seguir esa regla. Sin embargo, había algo que le interesaba sobre el hombre. Su padre estaba dispuesto a admitir que a Danzo le encanta que Konoha estuviera dispuesto a sacrificar todo por el pueblo. Sin embargo, él era un extremista que haría cualquier cosa. Incluso si eso significaba lanzar al pueblo a una guerra civil, lo haría mientras, al final, liberara a Konoha de lo que consideraba una amenaza para el futuro y la superioridad de Konoha. Aparentemente, el hombre creía que Konoha debía gobernar a otras naciones como las más fuertes. Eso era algo con lo que Itachi no estaba de acuerdo y nunca estaría de acuerdo. ¿Malas noticias, eh? Dijo Naruto pensando. Naruto no era el que guardaba rencor y odiaba a la gente, además de marcar a otras personas como enemigos. Pero estaba seguro de que nunca le iba a gustar ese hombre. Fue al extremo en conseguir lo que quería. Eso incluía el uso de otras personas. Itachi asintió. ¿Por qué estás tratando de llegar a ser poderoso, Naruto? En los últimos meses, realmente has hecho un giro milagroso en tus habilidades. Tiene que haber algo que te guie, ¿qué es? Naruto la deó a su costado y sonrió. ¿Usted hace muchas preguntas? ¿Itachi? Dijo a la ligera. ¿Está mal? Estoy interesado y la observación no me llevará a las respuestas, solo serán especulaciones. Quiero saber, no creo lo que dijiste en clase ese día. ¿Tienes alguna idea de convertirte en Okage? Naruto continuó sonriendo mientras se encogía de hombros descuidadamente. ¿Quién sabe? Dijo. Pero soy bastante egoísta. Lo que hago no es para alguien más, sino para mí mismo. Esto no es para el beneficio de nadie, sino para mí. Hizo una pausa. Normalmente no me molestaría, pero ya que preguntaste, ¿cuál es tu razón? ¿Quiero traer un cambio? Dijo Itachi. Quiero proteger este pueblo. Quiero proteger a mi clan. Deseo que el mundo sea un lugar mejor donde no haya guerras, donde las personas no se maten unas a otras por razones sin sentido. Naruto parpadeó, inclinó su cabeza hacia el otro lado. Esa es una gran carga, dijo. ¿Cómo llaman a la gente como tú? O bien, no importa mucho de todos modos. Mientras permanezcas en Konoha y yo de Konoha, ambos serviremos a Konoha con nuestras mejores habilidades, la pelirroja estaba siendo honesta. No había duda de que planeaba darlo todo en el servicio, pero no solo sería para Konoha, sino también para su deseo egoísta. Tal vez fue esa idea de tratar de alejarse de la sombra de su padre. Si quería hacerlo con éxito, tendría que superar y superar las hazañas de su padre. No había otra forma en que pudiera salir de esa sombra. El primer aniversario del alboroto de Kyuubi está cerca, si Itachi estaba buscando una reacción de Naruto, él estaba decepcionado. Naruto no mostró ninguna emoción. Su expresión seguía siendo la misma que él la sintió. El día que cambió mi vida y la de la mayoría de las personas. Tú y yo estamos en situaciones similares, ¿no es cierto? Era como si la pelirroja lo hubiera notado en ese momento. Itachi negó con la cabeza. Naruto realmente nunca pensó en muchas cosas más allá de convertirse en el mejor. Esa era la realidad eslumbrante. Pero por el bien de las cosas, Itachi iba a tratar de cambiar eso. Sí, dijo Itachi, dejando a un lado su resolución. Se levantó y tomó una postura. Deseo ver lo bueno que eres. Naruto sonrió, agitando sus manos. Preferiría que no, dijo. Déjame reformular. Hoy, me mostrarás lo bueno que eres, te guste o no. Oh. Naruto sonrió, con los ojos cerrados. Cruzó las manos sobre el pecho y volvió a hablar. No. No puedes. Simplemente puedo elegir defender hasta que te canses. Realmente no te gusta ser forzado a la batalla, ¿verdad? ¿Quién sabe? Naruto se puso de pie. Supongo que tendré que comprometerme como agradecimiento por mostrar ese jutsu antes. Eso es justo, ¿no crees? No realmente. Pero lo tomaré. Algún tiempo después compuesto de Sarutobi fue una rara ocasión para que Naruto fuera invitado al complejo para charlar con Shantaime Okage. Naruto se había reunido en el pasado con el Okage retirado en la torre Okage y en su casa. El viejo era agradable, si Naruto podía decir. No le gustaban las personas mayores, dadas sus experiencias con Yoshino, pero el Shantaime era una persona diferente. Estaba bien, era inteligente y alguien que podía hablar sin escupir esas amenazas que Yoshino suele lanzarle o hacer el tipo de invitaciones a las que suele pasar el anciano que se llama Danzo. ¿Ah? ¿Naruto-kun? Dijo Shantaime con una sonrisa, al ver a Naruto entrar al pequeño salón de reuniones en el que estaba sentado. Había estado teniendo una reunión recientemente y no se había molestado en abandonar el lugar. Tan bueno que pudiste hacerlo. Naruto le devolvió la sonrisa mientras se sentaba. Una conversación con el Shantaime Okage siempre es algo agradable. Hay tantas cosas que ignoro, pero nunca he podido ignorar la sabiduría que sale de tu boca, el profesor se rió entre dientes. Sus ojos envejecidos observaban a la pelirroja con atención, y algunos cálculos pasaban por detrás de sus ojos. Creo que los que somos mayores de edad y experimentados siempre debemos enseñar a los jóvenes de la manera correcta. Pero, por supuesto, solo porque somos viejos no significa que siempre tengamos la razón. Lo que funcionó en el pasado no funcionará ahora. El mundo está evolucionando para siempre. Eso es un poco demasiado profundo para mí. Naruto no se avergonzó de decir eso en voz alta. Realmente no tuvo tiempo para tener tales pensamientos. Todavía era solo un niño. Se le debe permitir ignorar todo lo demás y concentrarse en una sola cosa. El dios de Shinobi lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir con que es demasiado profundo para ti? Naruto-kun. Él ya tenía una idea. No se quedó ajeno a las cosas que ocurrieron alrededor del pueblo, especialmente con la generación futura. Alguien como Naruto era una persona de interés. Cuando el Santaime había mirado a los ojos del pelirrojo justo después de nacer, había mirado a los ojos de alguien que se convertiría en otra cosa en el futuro. Pero existía el potencial de convertirse en un nombre del que se hablaría en todos los rincones de las naciones elementales. Pero para que eso suceda, el pelirrojo tuvo que detener algunas de sus tendencias. Lo sabía porque vigilaba las cosas. No voy tan lejos, dijo Naruto, antes de poner una mirada pensativa en su rostro. Tal vez fue su descarada ignorancia lo que le hizo dejar de ir muy lejos para aprender cosas sobre la vida. Itachi seguramente se llevaría bien con ese tipo de pensamientos. También era un pensador profundo. ¿Por qué? No hay necesidad de que vaya tan lejos. Al menos no veo la necesidad. Sé lo que tengo que saber, lo que me es útil ahora. Mañana se sabrán las cosas cuando sea el momento adecuado para que yo sepa. El santa y miokage negó con la cabeza. ¿Las cosas no funcionan de esa manera? Naruto-kun. ¿Por qué entrenas tan duro? No es para hoy, sino para mañana. Si piensa que sabrá lo que se necesita mañana, en ese día, no debería decir que entrenará para fortalecerse mañana porque es cuando se transfiere que desea ser fuerte. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado. Siempre el hablador desafiante. Este tipo de conversación hizo que le doliera la cabeza. Naruto se masajeó la cabeza, tratando de calmar sus pensamientos. Estaba siendo forzado a pensar más profundamente. Realmente no quería hacerlo. El poder y el conocimiento son cosas diferentes. He llegado a comprender que el poder no es algo que se gana en el acto. Se necesita tiempo para crecer. Es por eso que no tengo expectativas ahora, pero en un futuro cercano, las expectativas estarán ahí, explicó la pelirroja con calma. ¿Tienes razón en eso? Pero eso es lo mismo con el conocimiento. Te estás preparando para el futuro entrenando a tu cuerpo para que pueda resistir y hacer lo que desees. Cuando no sabes nada, permaneces ciego. Saber ahora le ayuda a lidiar con las cosas de manera diferente y puede salir en la cima. Di por ejemplo, si hubieras sabido de Itachi, no habrías aceptado comprometerlo. Pero como no sabías de él, sufriste esa experiencia. Sí, el sufrimiento de esa experiencia puede haberte ayudado, pero si lo hubieras sabido, lo habrías evitado. Algunos problemas se evitan al saber. Cuando no sabes, fácilmente caes en trampas. A veces lo lograrás, pero no siempre tendrás suerte. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado, cerró los ojos. Si no le hubieran advertido contra Danzo, posiblemente habría aceptado seguir al hombre cuando se diera cuenta de que la academia no iba a hacer que esto funcionara para él. Pero porque lo sabía, evitó esa trampa que lo llevaría a la oscuridad. Eso tiene sentido, dijo Naruto, viendo la lógica en lo que decía el tercero. Nunca lo he visto de esa manera, agregó. Aún así, la parte posterior de su cabeza aún cantada e ignorancia es una dicha. El santaime o kage asintió. Por supuesto que sí, dijo con confianza. Has experimentado situaciones que han funcionado mejor porque sabías. No puedes pasar un examen si no lo sabes. Por eso debes estudiar. La vida presenta muchos desafíos, cuando ignoras el conocimiento, no podrás enfrentarlos. Como durante un examen, si rechazas el conocimiento y no estudias, fracasarás. A pesar de ser el mismo, Naruto asintió, escuchando atentamente la sabiduría del santaime. Por lo general, ignoraba a otras personas, pero el anciano estaba expresando que cualquier mente racional no podía ignorar. Quería ser grande. Tal vez eso era necesario para eso también. Bueno, no te llaman profesor por nada, dijo Naruto con una sonrisa. ¿También puedes ser llamado por tu propio título? ¿Naruto? El santaime un poco fuerte. Usted tiene la oportunidad, los recursos y la energía para hacerlo. Mi conocimiento y la sabiduría para aplicarlo me hicieron lo que era en mi mejor momento. El poder es grande, pero el poder y la sabiduría te hacen una leyenda. La sonrisa de Naruto se ensanchó. Si el santaime pudiera ver los ojos del pelirrojo, habría sabido que golpeó el lugar. Una leyenda era mayor que un héroe. Minato era solo un héroe. Él podría convertirse en un héroe y una leyenda viviente. Tal vez él simplemente no sabía la diferencia, pero las palabras de santaime empujaron algo dentro de su cabeza. Naruto no iba a estar satisfecho con ser genial, quería ser una leyenda. Entonces él no estaría atrapado detrás de la sombra de nadie. Venir aquí no había sido una elección equivocada, y su asociación con Itachi seguramente lo beneficiará. El conocimiento es vital. Incluso las cosas pequeñas pueden resultar importantes en una situación que nunca esperó. Continuó el tercero. Naruto asintió. Lo tendré en cuenta, santaime-sama, dijo la pelirroja con respeto. El viejo estaba divertido. Pero no le dejó alejar sus pensamientos. Escuché que te ha ido bastante bien en la academia. Cuando miro tu archivo, no puedo evitar quedarme impresionado. Los estándares de la academia no son nada de lo que impresionarse, dijo Naruto con un gesto de su mano derecha. Oh. El santaime tenía una mirada en su cara. Es posible que Naruto no lo haya dicho, pero acababa de revelar que sus habilidades eran más de lo que mostraba en la academia. El viejo realmente no sabía lo que Naruto podía hacer. El pelirrojo protegió su entrenamiento de todos los ojos, incluso el gyakuran que todo lo veía no podía ver a través del escudo que había erigido alrededor de sí mismo. Entonces puedo esperar grandes cosas de ti cuando te conviertas en un shinobi. Naturalmente, dijo Naruto. Cualquier cosa menos sería una decepción. El tercero sonrió. Entonces espero estar vivo para verte llegar a tu mejor momento, estaba seguro de que no tendría que esperar demasiado con la situación fuera del pueblo. Un movimiento equivocado de alguien, y una guerra sería provocada. El santaime estaba seguro de ello. Le hizo fruncir el ceño al saber que incluso esta generación actual no se libraría de los horrores de la guerra. Acababan de superar la tercera guerra mundial shinobi, otra no fue bienvenida, pero tal como estaban las cosas, se derramaría sangre una vez más. Baza. El santaime asintió y luego adoptó una expresión ligeramente seria en su rostro. ¿Cómo están las cosas en casa? Su tono era cauteloso, pero la curiosidad era claramente audible y visible en sus ojos. Naruto se puso la máscara y respondió. Bien, fue todo lo que pudo decir. ¿Escuchado algo? El tercero negó con la cabeza. No recientemente, dijo. Espero que las cosas estén bien, en cualquier caso, permítanos llegar a la razón principal por la que lo llamé aquí. Naruto solo asintió con su habitual sonrisa. Tus padres no te han dicho esto. Tu generación realmente no sabe nada de lo que está sucediendo fuera de las paredes de Konoha. Uchiha Itachi, ¿has estado pasando tiempo con él, no? Naruto asintió y el tercero continuó. Su padre no lo protege de la realidad de las cosas que ocurren dentro y fuera de Konoha. Sé que todavía eres joven, pero debes saberlo. ¿Debes saber, eh? Pensó Naruto. Tenía ese dicho. Sabía lo que debía saber. A este paso, pronto serás un shinobi. Sandaime no llegó a decir que para el final del año, tanto Naruto como Itachi ya no serían aptos para la academia. Itachi iría, pero el Sandaime estaba seguro de que Minato no querría que su hijo fuera un shinobi a tan temprana era. Aunque tendría pocas opciones. El resto de los aldeanos y shinobi miraron hacia el ocaje. Si algo sucediera ahora, Minato tendría que actuar. ¿Cómo iban los padres a enviar a sus hijos a la batalla si el ocaje no podía enviar a su propio hijo? Esa fue la desafortunada situación en la que se encontró Naruto. Y esta era la razón por la que el tercero se tomaba su tiempo para preparar mentalmente al niño. Cuando lo hagas, te darás cuenta de que las cosas son difíciles ahí fuera. Tanto Kumo como Iwagakure están intimidando a nuestro shinobi. Ya no podemos enviar a nadie por debajo del rango de Honin fuera de las fronteras del País del Fuego. Algunos han ido y no han regresado, y como no tenemos pruebas de nada, no podemos hacer nada. Dijo el Sandaime ocaje. Naruto cerró los ojos. ¿Kumo y Iwagakure? ¿Dónde se enteró de esos dos pueblos? Oh, sí, eran dos grandes aldeas shinobi, cada una con dos hinchurikis. Ah, eso era problemático. A pesar de no obtener la imagen completa, Naruto actuó como si lo hiciera. ¿Las cosas son tan difíciles, eh? El Sandaime asintió. También hay algo que te afecta directamente. Durante la tercera guerra mundial shinobi, tu padre se hizo muchos enemigos. Este pueblo te amaba, imagina un pueblo entero para sentirte tan apasionado como Konoha estaba enamorándote. Esa era una imagen lo suficientemente clara para que Naruto la entendiera. Sabía que su vida correría peligro si salía de la aldea y, sin embargo, simplemente se ponía la máscara. Ya veo, dijo. ¿Entonces hay más razones para entrenar más duro? Dijo la pelirroja sonriendo. Si el Sandaime dijo que no estaba un poco nervioso, estaría mintiendo. Incluso con lo que acababa de decir, la pelirroja seguía sonriendo. Luego Minato sonrió cuando vio al Sandaime Okage entrar a su oficina. Siempre era agradable tener al anciano en su oficina para hablar sobre las cosas. Realmente aprendió mucho del Okage retirado. Incluso cuando estaba ocupado, le daría tiempo al viejo. Nadie entendía las exigencias del trabajo mejor que el viejo de todos modos. ¿Sandaime Sama? Minato saludó al anciano con una sonrisa en su rostro. No esperaba verte hoy, agregó. En realidad, el anciano usualmente enviaba un mensaje de antemano para que pudiera tomar el tiempo para hablar con él. Esto acaba de llegar, dijo Sandaime, sonriendo mientras se sentaba. ¿Oh? ¿Algo malo? Minato preguntó. Su expresión se volvió ligeramente seria. El tono del Sandaime tenía algunos serios impulsos. Eso hizo que el enfoque de Minato se volviera completamente hacia el viejo. ¿Tuve una conversación con Naruto-kun antes? Dijo Sandaime en voz baja. Fue interesante decirlo menos. No entendí mucho de lo que pasa dentro de su cabeza, pero tuve la idea. En cualquier caso, ¿has sabido que ha comenzado a entrenar con Itachi? Minato asintió. ¿Sí? Dijo. Estoy al tanto. Me dijo el día que empezaron a hacer cuando pregunté. ¿Hay algo mal? El Sandaime negó con la cabeza. En realidad es una buena cosa. Naruto no está dedicado a las cosas más grandes como Itachi, a este pueblo, quiero decir. He hablado con el joven Itachi y se convertirá en un shinobi verdaderamente valioso de Konoha, también lo hará Naruto. Pero los dos son diferentes y creo que Itachi será una buena influencia para tu hijo. Minato se quedó en silencio por unos momentos. A pesar de todo lo que la aldea le dio a Naruto, a él no le encanta como la mayoría de la gente. Su objetivo es algo personal. El Sandaime asintió. Eso puede ser cierto, pero beneficiará mucho a Konoha. Te puedo asegurar de eso. ¿Tanto Naruto como Itachi se convertirán en los grandes de Konoha? El viejo logró sonreír ante eso. Aunque lo limpió un segundo después. Danzo está haciendo un movimiento en Naruto. Minato frunció el ceño. ¿Simplemente no va a renunciar? Sí. Pero él puede ser manejado. No le permitiré que gire a Naruto e Itachi a su lado. ¿Me ocuparé de él? Dijo firmemente el Sandaime. Déjelo a mí y usted se encargará de los problemas que rodean a nuestro pueblo. La situación no se está volviendo favorable. ¿Confiaré en ti en eso? Dijo Minato. Por eso, puedo asumir que también ha hecho un movimiento en Itachi, asintió el tercero. A Fugaku no le agradará eso. Es muy protector de que su hijo reciba influencias externas. Sí, ¿qué pasa con Naruto? Minato frunció el ceño. Le ofrecí mi ayuda, pero él no me ha pedido nada. Le ha preguntado a su madre sobre el uso de cadenas de chakra y algunas cosas sobre las barreras, pero nada de mí. ¿No dejes que te moleste demasiado? Minato-kun. Dijo Sandaime con calma. No es que Naruto no quiera tu ayuda. Es que no quiere ser como tú. Naruto ha estado viviendo en tu sombra durante toda su corta vida. Probablemente no quiera terminar aprendiendo cosas de ti ya que eso aún lo dejaría en tu sombra. Lo que Naruto quiere hacer es superarte a ti mismo. Él quiere ser más grande que tú. Anímate en eso. Mi propio hijo no deseaba ser más grande que yo. Pero tu hijo respeta tus habilidades y desea superar todo eso. Deberías estar feliz. Pero quiero ayudarlo. Le hizo feliz que su hijo quisiera superarlo, pero aún así quería ser parte a ese crecimiento y desarrollo. Lo sé. Pero en esta etapa, solo puedes darle apoyo y darle algunos consejos. Si le hablas, él te escuchará. Dijo Sandaime. Hay algunas personas que Naruto no escucha, pero a pesar de todo, todavía eres su padre y él te escuchará. Si intentas hablar con él, intentaré eso, dijo Minato con una sonrisa. Antes de que me olvide. Bueno, es la razón por la que vine aquí. Le informé a Naruto de lo que ha estado sucediendo alrededor de las naciones elementales. Usted sabe las cosas mejor que nadie cercano a él, por lo que eventualmente acudirá a usted para preguntar, ya que no sabe la mayoría de las cosas debido a su ignorancia. Minato no parecía feliz por eso. Kusina no estará contenta. Está bien, dijo Sandaime con un gesto de su mano derecha. No cambiará nada en el joven Naruto. Solo lo influenciará para que deje de ser ignorante y continúe entrenando duro. ¿Cómo lo tomó? El Sandaime Okage frunció el ceño. Con una sonrisa. Biblioteca de Uzumaki Azumi miró a Naruto con sorpresa escrita en su rostro. Estaba realmente sorprendida de ver a Naruto detrás de un escritorio, mientras leía material que no lo ayudaba con su entrenamiento, con una mirada aburrida en su rostro. El pelirrojo le dio casi exclusivamente cosas que le ayudarían con su entrenamiento o las cosas que lo llevarían a obtener buenas calificaciones en la academia. Nada más había importado mucho en sus ojos, aparte de esos objetos de valor. El entrenamiento era su vida, por lo que no le importaba mucho nada más. Quizás lo que más la sorprendió fue la mirada aburrida que tenía. Si era aburrido, ¿por qué estaba pasando por eso? Normalmente, cuando Naruto encontraba algo aburrido, no se molestaba en hacerlo. Dijo que no era un masoquista para sufrir de esa manera, sin embargo, estaba haciendo algo en ese sentido. ¿Estás mirando la historia de nuestro clan? Preguntó Azumi, viendo a la pelirroja con el libro ante él. ¿Sabes, si hubieras prestado atención cuando te estaba enseñando estas cosas, no estarías pasando por eso ahora? No quería saberlo en ese momento, dijo simplemente Naruto. Pero se ha hecho evidente que este clan seguirá siendo parte de mi vida si no me gusta. Tendré que saber todo lo que necesito saber como heredero del clan Uzumaki. ¿Qué trajo esto? La gente nunca deja de aprender. No soy diferente todavía voy a ignorar algunas cosas, pero esto es algo que debo saber. El santaime Okage dijo algo que iluminó mi visión. La pelirroja miró a Azumi por un momento antes de mirar sus libros. La historia es bastante larga, pero nada entretenido como con los Uchias y los Senju. Azumi negó con la cabeza. Siempre hemos sido pacíficos y nos hemos abstenido de luchar, dijo. Por supuesto que no tendremos una historia como esos dos clanes, realmente no quieres ser el jefe de clan, ¿verdad? Naruto se quedó en silencio por unos momentos. Realmente no lo sé, dijo. Itachi tiene sus sueños claros. Ama a este pueblo, a su clan y eventualmente tomará la posición de jefe de clan de su padre y lo hará no por sí mismo sino por lo que desea proteger y por su amor. ¿Quieres ser así? Naruto resopló. Soy yo. No todos podemos desear las mismas cosas. Creo que Uzumaki siempre estará a mi lado, pero no deseo ser como él, el verdadero sueño no cambiará. Dijo la pelirroja con firmeza. Ser cabeza de clan representará la libertad para mí y elevará mi estatus. Son todos deseos egoístas para mí. Sin embargo, sigo creyendo que hay que cuidar al clan. Realmente no hay nadie que pueda hacer eso aparte de mí. Azumi asintió. ¿Entonces vas a tomar en serio tu papel? ¿Me acabas de conocer? Naruto le preguntó al pelirrojo con una mirada en blanco en su rostro. Mi sueño será primero antes que nada y seguiré ignorando lo que no necesito. Las responsabilidades que se me imponen son una tarea. Manejaré ese tipo de cosas cuando llegue el momento, por ahora, déjame ser un niño. Azumi negó con la cabeza. Quería ser un niño cuando le convenía. Ah, ser Uzumaki Naruto fue sin duda divertido. Bueno, ella era su guardiana e incluso si él envejece, ella siempre estaría a su lado. No importa qué. Este era un trabajo que había tomado de por vida. ¿Tu madre estaba preguntando por ti? Mi madre siempre pregunta por mí, dijo Naruto simplemente encogiéndose de hombros. ¿Qué quería ella? ¿Y su hijo? Estoy disponible una vez por semana. Eso es suficiente para mí. Realmente no tengo tiempo, dijo Naruto. En realidad, las cosas eran incómodas entre él y sus padres. Nunca podrían volver a la gloria pasada. Naruto había cambiado. Ya no era esa persona. Ahora era alguien con sueños y no se detendría hasta que los lograra. ¿Es realmente tan incómodo para ti? Simplemente no sé cómo actuar en torno a ellos. Ellos están tratando, entiendo eso. Pero las cosas no pueden volver a ser como eran. ¿Tienen que aceptar eso? De lo contrario, sus intentos algún día se convertirían en una molestia que lo expulsaría del compuesto Uzumaki. Yoshino sin duda intentaría tener su cabeza si hiciera algo así. Por otra parte, a Naruto no le importaría. Si se convierte pronto en un shinobi, podría permitirse su propia vida. No requeriría el apoyo de sus padres. Él intentaría eso. Solo para sentir la libertad de ser independiente. Con el tiempo lo harán, dijo Azumi. Con lo que tenía que decir, Azumi optó por quedarse callada al hacerlo. Yoshino quiere ver cuánto has progresado en Fuinjutsu. Ella dijo que tienes que conocerla mañana por la tarde. Naruto frunció el ceño. Eso no funcionará, dijo. Realmente no tengo tiempo para escuchar su brutalidad. La vieja bruja puede esperarme todo lo que le guste, pero no la veré. Soy capaz de evitarla. ¿Qué pasará el día que te atrape? Me ocuparé de eso entonces. Por ahora, ¿no dijiste nada? Dijo la pelirroja con calma. Mientras ella no sepa dónde estoy, no me encontrará. Y teniendo en cuenta cómo son las cosas, ella no acudirá a mi madre para preguntarle al respecto. La madre probablemente le ofrecería una selección de palabras. Puede que estés en el lado seguro, pero todavía tendré que enfrentarla, no tienes que escucharla. Ella no es tu jefe ni nada. Soy tu maestro, ella puede regresar a Uzu para lo que me importa, dijo Naruto un poco ruidoso. Luego se calmó antes de hablar una vez más. ¿Hubo algo más? No. Dijo Azumi sacudiendo la cabeza. Era solo el mensaje. Bosque de muerte. Naruto se agachó bajo una patada de Itachi y luego retrocedió ligeramente para crear cierta distancia entre él y el Uchiha. Tan pronto como tocó tierra, Itachi lo atacó una vez más, esta vez la patada alta apuntó a su cara. Naruto colocó sus manos en una posición cruzada para bloquear la patada. Su defensa fue lo suficientemente fuerte como para protegerse de la patada. Cuando Itachi saltó hacia atrás, Naruto sacó un kunai y lo lanzó hacia la frente del Uchiha. Itachi interceptó el proyectil con el suyo. Lanzó un kunai que golpeó el de Naruto. Tenía el ángulo suficiente para desviarlo de su trayectoria. Habían estado haciendo cosas por un par de minutos. Itachi atacaba de frente y Naruto jugando con el tipo defensivo. Durante la semana pasada, el pelirrojo rara vez lo había atacado. Él no estaba regalando nada. Siempre estaba en la defensa y solo atacaba cuando había una clara apertura. Si se tratara de ajedrez, se podría decir que el pelirrojo solo movió sus piezas en lugares donde sabía que no podían ser eliminados. No hizo movimientos arriesgados. Pero estaba bien. Ese había sido el acuerdo. Itachi no se quejaba porque en realidad nunca fue capaz de eludir la defensa del pelirrojo. Naruto tenía una defensa sólida, pero en términos de ataque, tenía poco. Por lo que Itachi podría decir de todos modos. En cualquier caso, esto fue un reto. Ayudó a Naruto a mejorar sus defensas y Naruto lo ayudó a ver cómo sus ataques lo dejaban abierto. También fue un buen rompecabezas tratando de descubrir cómo atacar a alguien que iba a responder instintivamente a todo lo que le arroja. ¿Terminamos aquí? ¿Eso está bien? Dijo Naruto con calma. De esta forma de lucha, no hubo ganador ni perdedor. Naruto había admitido que a pesar de que esto era solo un combate, odiaría perder y por eso eliminó todas las cadenas que se unirían para que hubiera un ganador y un perdedor. Era evidente que a la pelirroja no le gustaba perder en absoluto. Tenía un aden ganador, pero no era del tipo que tiraba todos los trucos sucios para ganar. Aunque odiaba perder, no se involucraba en nada que perdería. Solo se comprometió cuando estaba seguro de que ganaría o cuando no tenía otra opción que comprometerse. Un empate también fue aceptable. También hubo una cosa como un retiro técnico. ¿No será fácil derrotarlo? Dijo Itachi con sus pensamientos en la punta de la lengua. No solo por tu defensa, sino porque no serás el shinobi que cegará una batalla sin saber mucho acerca de sus enemigos. Cuando estás seguro de que no puedes ganar, no pruebas cosas, esa vieja bruja en el complejo de Uzumaki podría llamarlo ser un cobarde. Pero yo lo llamo la manera inteligente. Cuando no sabes cuándo eres vencido, mueres joven como un shinobi. Todos debemos conocer nuestros límites, cuánto podemos llegar y cuánto tiempo podemos presionar. Eso es esencial para cualquier shinobi. Cuando no conocemos nuestros límites, tendemos a sobreestimarnos a nosotros mismos. Dijo Itachi. En verdad, Naruto no puede pretender ser un genio en la lucha, pero en verdad lo fue. Siempre se pensaba antes de una acción cuando se trataba de la batalla. ¿Realmente has pasado más tiempo entrenando en tus capacidades ofensivas? Naruto negó con la cabeza. He estado trabajando en crear una defensa perfecta. Mi regla es que antes de que ataques, debes ser capaz de defender. El pelirrojo miró hacia el cielo. Itachi. Te convertiste en una buena persona por lo que viste durante la tercera guerra mundial shinobi. No vi nada porque mi padre no me llevó al campo de batalla. Sin embargo, cuando los Kyuubi se enfurecieron, vi todo. Mis padres, esa vieja bruja senil y los guardias personales de mi padre, estaban lejos del recinto del clan. En mi casa, estaba solo. Salí cuando los Kyuubi se alborotaron, lo vi todo. No sé si estaba asustada o no. Pero vi a personas aplastadas como si fueran moscas, una montaña que no podía ser cortada sin importar lo que se le arrojara. Itachi frunció el ceño. Esto no era algo bueno. A pesar de que Naruto estaba diciendo eso, no había emoción en su tono. Estaba seguro de que incluso su expresión era solo una máscara en blanco. Eso preocupó a Itachi. Tal vez aún más porque confirmaría sus sospechas. Incluso con todo lo que vi, nunca ha habido un día en que haya tenido una pesadilla por eso. Ese debería haber sido un evento que cambió mi vida. Tal vez lo hizo y simplemente lo he estado inconsciente, Naruto negó con la cabeza. Optando por no continuar. Cualquiera hubiera sido cambiado. Demonios, incluso la generación más vieja todavía tenía las pesadillas de ese día. Pero para que Naruto haya visto todo y, sin embargo, tenga un sueño tranquilo. Eso fue preocupante. Dijo mucho sobre el estado emocional de la pelirroja. Tal vez no sentía nada porque era demasiado joven para entender lo que realmente estaba pasando. En ese momento, Naruto era casi un mocoso mimado ingenuo que solo conocía la felicidad. Era posible. Pero ahora que lo entendió todo, ¿no debería darle una carga a su corazón? Las personas son diferentes. Cada uno es único. Nuestra percepción de las cosas es diferente dependiendo de lo que valoramos, ¿eso es algo nuevo? Dijo Naruto más para sí mismo que para Itachi. Nunca he sido el único en pensar demasiado en el futuro. No consideré cosas como lo que estaba bien o mal, la responsabilidad moral. Mi enfoque era simplemente con el entrenamiento. Pero las conversaciones que he tenido me han llevado a descubrir que hay más en la vida que solo entrenar. Esto era algo nuevo para Itachi, no las palabras en sí, sino el hecho de que Naruto lo estaba diciendo. La pelirroja de veces parecía descuidada por las cosas que estaban alrededor. Tal vez tenga algo que ver con su ignorancia. Aún así, Itachi no pensó que esa parte cambiaría pronto. Pensó que esa era una parte que definía quién era la pelirroja. Bueno, nuestro grupo de edad no está enfocado en eso, dijo Itachi. Se trata de jugar y divertirse, aunque no tuvo ese tiempo. Había algo que había visto. Algo que tenía que cambiar. Me divertí mucho, tuve el tiempo que muchos desearían tener. ¿Fue divertido? Dijo Naruto con una sonrisa. Quizás ahora sea el momento de crecer. Aunque me hubiera gustado ignorarlo. Saber es hacer que la vida sea problemática, Itachi sabía de qué estaba hablando la pelirroja. ¿Prefieres ser como los de nuestra clase? Naruto asintió. ¿Están disfrutando de su ignorancia? ¿Quién puede culparlos? ¿No saben nada, la dicha de ser ignorante? Dijo la pelirroja a la ligera. Bueno, esta situación era ideal para él. Le permitiría comenzar su viaje rápidamente. No necesitaría pasar una década luchando para que la gente sepa su nombre. Itachi negó con la cabeza. Solo ten cuidado de que la ignorancia no se convierta en tu ruina, dijo el Uchiha. ¿Qué es lo que querías decirme? Preformar ninjutsu. ¿Por qué tejemos los cantos a mano antes de realizar un jutsu? Algunos shinobi experimentados pueden hacer jutsu sin el uso de señales con las manos. He dicho esto, chakra, excelente control sobre él y la imaginación para darle forma al chakra es lo que necesito para hacer ninjutsu. El nidaimeokage era perfecto cuando se trataba de su itonjutsu. Para muchos de ellos, no necesitaba tejer letreros colgantes. ¿Por qué fue eso? Debido a su alto control sobre el elemento. Si controlar un elemento se vuelve tan fácil como mover la mano, entonces no habrá necesidad de perder el tiempo haciendo señales con las manos. Naruto se detuvo por un momento. Puede llevar tiempo, pero quiero hacer esto una realidad. Naruto lo sorprendió una vez más. Sacudió la cabeza. No debería estarlo. Cuando se trataba de ninjutsu, la pelirroja había demostrado estar bien informada. Quizás esto era lo que debía saber. Tenía cierta manera de ir con ninjutsu, era una manera que funcionaba. ¿Qué tan bueno es tu control sobre tu chakra? Perfecto dijo simplemente Naruto. Con la cantidad de tiempo que he dedicado a aprenderlo, cualquier cosa menos sería decepcionante. El control perfecto sobre el chakra hace que sea más fácil aprender ninjutsu. No tendrás problemas tratando de averiguar la cantidad correcta de chakra necesaria para realizar ciertos jutsus. Con un control lo suficientemente bueno, puedes hacerlo, respondió Itachi. Pero veo su punto. El fuego es mi afinidad natural. Así que aprender jutsus a base de fuego es bastante fácil para mí. Aunque no iba a decirlo en voz alta, era mucho más simple para el pelirrojo dado su control sobre el elemento. La bola de fuego es realmente un jutsu fácil de hacer. Su método es simple. Amasar chakra dentro de tu cuerpo, convertirlo en llamas y luego soltar las llamas como si estuviera exhalando. Dijo Naruto sosteniendo un solo sello de mano. Pasar por muchos sellos de mano es una pérdida de tiempo. Uno solo es necesario para la activación. Diciendo eso, Naruto exhaló una pequeña bola de fuego de su boca. Puede haber sido pequeño, pero el calor producido por las llamas no fue en absoluto pequeño. Y Itachi solo negó con la cabeza. En este nivel, no podía realizar ese jutsu con un solo signo de mano. Naruto realmente iba a ser asombroso cuando creciera. Por otra parte, todavía tenía el Sharingan. Había tanto potencial ilimitado en juego. Si se convirtieran en socios, serían una fuerza a tener en cuenta y los orgullosos protectores de la hoja oculta. Como puedes ver, todavía necesita trabajo, pero dentro de un par de días, debería ser perfecto, dijo Naruto con el ceño fruncido. El ceño fruncido fue por su decepcionante intento de un jutsu de una mano que consideró simple. Y Itachi asintió. No fue tan bueno como el que hizo con los signos de las manos, pero aún así fue algo. Mi padre quiere hablar contigo, dijo Uchiha con cierta cautela. No tienes que verlo en el corto plazo o te sientes obligado a hacerlo. Puedes hacerlo en cualquier momento que elijas. Te veré mañana. Dijo Naruto mientras se alejaba de Uchiha. ¿Tengo otros asuntos que atender? Itachi solo negó con la cabeza. Bueno, él recibió el mensaje. El pelirrojo pudo haber actuado como si no lo hubiera escuchado, pero Itachi estaba seguro de que Naruto lo había escuchado. Llegaría el día. Por ahora, Naruto simplemente no tenía interés en hablar con su padre. Tal vez necesitaba tiempo para pensarlo y mirar a su padre antes de reunirse con él. O bueno, el día había sido productivo. No tenía quejas. La pelirroja seguramente iba a entrenarse un poco más en este campo de entrenamiento oculto. Si Naruto iba a hacer más trabajo, era mejor que lo hiciera. No quería ser dejado atrás por alguien a quien había golpeado sin siquiera intentarlo hace menos de un año. ¿Has hecho bastante amigo? Dijo Shisui, sentada sobre una rama de árbol. No somos exactamente amigos, pero conocemos a entrenadores, corrigió Itachi. Bueno, él esperaba que pronto se hicieran amigos. Todo lo que se necesitaba era tiempo. Dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? ¿Lo suficiente? Respondió Shisui con calma. Conozco el Yondaime Okage. Él no es nada como él, al menos en personalidad. Pero, de nuevo, ese parece ser el propósito, ¿no? Itachi solo asintió. ¿Cómo están las cosas allá afuera? Le preguntó a Shisui, sabiendo que el mayor Uchiha ya era un shinobi. Entonces, él sabía que lo que estaba sucediendo alrededor del mundo shinobi mejor que él. Shisui miró hacia las hojas que obstruían su vista del cielo. Esta aldea necesita ser protegida por aquellos que están dispuestos a sacrificar todo. Itachi, cuando entres en el mundo shinobi, tendrás que darte todo para proteger la aldea que amamos. ¿Es realmente tan malo? ¿Todavía no? Pero pronto lo hará, dijo Shisui en voz baja. Preséntame a Naruto un día. Es el hijo del Okage, le guste o no, será arrojado a la refriega y el Shantaime me ha confiado una misión. Itachi miró con curiosidad a su amigo, preguntándose de qué estaba hablando su amigo. ¿Una misión del Shantaime Okage? Tenía que ser algo importante. Por el aspecto de las cosas, todos estaban haciendo un movimiento en Naruto. Su futuro, presente y acciones significarán mucho. Al ver la mirada que Itachi tenía en su rostro, Shisui simplemente sonrió. No te preocupes. No es nada peligroso, hizo una pausa para aterrizar en el suelo. Lo sabes mejor. Naruto no es como nosotros. No tiene el tipo de hacer sacrificios y tomar decisiones desinteresadas. El Shantaime quiere que trabajemos en eso. Luego compuesto Uchiha fue realmente un desarrollo interesante que Minato le diera permiso para hacer un movimiento en Naruto. Siempre y cuando ayudara a su hijo a mejorar. Quizás el Yondaime Okage, a pesar de su firme creencia de que las cosas no podían empeorar, estaba empezando a tomarse las cosas en serio para preparar a su hijo para el mañana que lo esperaba. Por supuesto, Fugaku estaba más que feliz de recibir la bendición de Minato. No planeaba envenenar al niño contra su padre. Él no tenía tales planes. Teniendo en cuenta lo que había aprendido sobre el pelirrojo, pensó que manipularlo no sería una tarea fácil, no es que tuviera esos planes. Solo quería a alguien que se convirtiera en un valioso socio de los Uchiha y asegurara su futuro dentro de la hoja oculta. Su futuro estaba aquí, y en ninguna otra parte. ¿Padre? Uchiha Fugaku fue sacado de sus pensamientos cuando Itachi entró en su estudio. ¿Itachi? El jefe de Uchiha reconoció la presencia de su hijo. Hoy has vuelto un poco tarde. ¿Tenía demasiadas cosas que hacer hoy en el campo de entrenamiento? Itachi asintió. Tuve una sesión con Naruto y luego con Shisui, dijo el pelirrojo mientras se sentaba frente al escritorio de su padre. Fugaku asintió. Ah, realmente fue bendecido al tener a Shisui e Itachi en su clan. Fue especialmente maravilloso cuando Shisui sobresalía tanto que el Sandaime o Kage incluso se interesó por él. Itachi no fue el único amado por los aldeanos, sino también Shisui. Si él también pudiera tener a Naruto, ¿cómo podrían aparecer las cosas para el Uchiha? Si, las cosas serían suaves para el clan. ¿Cómo estuvo el joven Naruto? ¿Es simplemente increíble? Padre. Incluso Shisui estaba impresionado por él. ¿Su comprensión y control sobre el chakra y el elemento fuego es excepcional? Dijo Itachi, sonaba un poco feliz. Tendrás que verlo para creerlo tú mismo. ¿Cuándo sucederá eso? Yo hablé con él. Es solo cuestión de tiempo, le dijo Itachi a su padre. Fugaku permitió que una sonrisa adornara sus labios. Esa fue una buena noticia. ¿Tienes algo que quieras decirme o preguntarme, Itachi? Preguntó, viendo la mirada que su hijo le estaba mirando. Itachi asintió. No sabía si había una manera fácil de hacerlo, y así, simplemente siguió con eso. Shisui me dijo que pronto tendremos una guerra. Fugaku frunció el ceño. El mayor Uchiha no se había equivocado al informar a Itachi al respecto. Era la verdad, él lo sabía demasiado bien. Él siempre estaba en comunicación con el Yonda y Meokage después de todo. Eso es lo que parece. Acabamos de tener una guerra recientemente. La gente todavía se está recuperando de las pérdidas. No creo que ninguna aldea esté demasiado interesada en entrar en una. Sin embargo, todo es posible. Itachi quería saber qué estaba causando los problemas. Realmente no podía entender por qué las naciones querrían participar en otra guerra. Él había visto uno. No quería ver a otro. ¿Por qué? ¿Padre? Quizás estén nerviosos. Konoha detuvo las cosas con Iwagakure porque ambas aldeas habían sufrido pérdidas masivas. Si no hubiera sido por Minato, dudó que Iwagakure hubiera aceptado una tregua, explicó Fugaku con calma. Desde entonces, Konoha sufrió más pérdidas debido al incidente de Kyuubi. Tal vez incluso huele en la sangre. Pero el pueblo sigue siendo fuerte. Los Uchiha aún se mantienen firmes y tenemos el Uzumati, y Tachi inclinó la cabeza hacia un lado. Con la destrucción de su pueblo natal y muchos de ellos muertos, hay sol o algunos de ellos. ¿Por qué todavía les temen? ¿Posiblemente venganza? Dijo Fugaku. Fueron atacados simplemente por su poder. No habían provocado a nadie. Los números no importan, hijo. El cuerpo desellado de Uzumaki está formado por sólo cuatro miembros, sin embargo, si lo desean, podrían desactivar todas las barreras puestas como seguridad en cualquier aldea y podrían desactivar a todos los Bihus. Nadie en este pueblo fue capaz de dañar al Kyuubi. Nuestros ataques no pudieron hacer nada contra eso. Pero, ¿sabes qué? La madre de Naruto mantuvo a raya al Bihu. Evitó que se moviera y creó una barrera tan poderosa que ni una bestia que pudiera aplanar esta aldea en un minuto no podría escapar. El crédito es para Minato, pero esa mujer detuvo las cosas. Y Tachi, debes comprender eso antes de eso. Kusina había sobrevivido a la extracción del Kyuubi y acababa de dar a luz. Tal vez usted no sabe. Pero si hubiera sido yo quien me extrajeron los Kyuubi, habría muerto en la escena. Y Tachi lo absorbió todo en silencio. Cuando había digerido completamente lo que su padre le había dicho, abrió la boca para hablar. Ella debe ser una gran kunoichi. Ella era, dijo Fugaku. ¿Entiendes lo que podría ser de Naruto si combinas sus especialidades de Uzumaki y lo que está haciendo actualmente? La mañana siguiente Yoshino se había despertado temprano y se dirigió hacia las puertas del compound esperando a que Naruto se dirigiera hacia la academia. No había otra manera de dejar el complejo a un lado de la puerta. Se había asegurado de eso y Naruto era demasiado joven para haber aprendido a Shunshin a teletransportarse lejos del complejo. También hubo un informe concreto de que salió de allí en este momento en dirección a la academia. No tuvo que esperar demasiado tiempo cuando el pelirrojo apareció a la vista con las manos dentro de los bolsillos. Ella esperó pacientemente hasta que él la alcanzó antes de mirarlo con severidad. Sé que esa chica inútil te dio mi mensaje y elegiste no obedecer, dijo la anciana con severidad. Naruto optó por mirar a la mujer impasiblemente. Era posible que no la hubiera escuchado porque estaba ocupado tratando de averiguar cómo iba a salir de esto. Era realmente una situación difícil y necesitaba encontrar una buena manera de salir de ella. Realmente, no había pensado que la vieja bruja estaría dispuesta a esperarlo en la puerta solo para poder cumplir con sus demandas. ¿Me estás escuchando? Realmente no quería terminar siendo forzado al campo de entrenamiento para soportar a ella. Naruto preferiría sufrir el tormento de la academia en lugar de estar en presencia de la anciana. Ella era un hombre Naruto se separó abruptamente de sus pensamientos cuando una cadena de chakra aceleró hacia su frente. La pelirroja hizo lo suficiente para esquivar la cadena. Eso había estado cerca. Si le hubiera golpeado, habría desaparecido en una nube de uno. El joven Uzumaki inclinó la cabeza hacia un lado mientras ponía su sonrisa, con los ojos cerrados. Buenos días, Obasan, dijo alegremente. Final del capítulo 4 Antes de terminar este vídeo les quiero decir que los saludos regresaron así que comenten en el comentario fijado si quieren un saludo. Suscríbanse a mi segundo canal de juegos, síganme en mis redes sociales y deben like al vídeo si os gusta y dislike si no os gusta, comenten y suscríbanse adiós. Carita feliz. ¡Gracias!